Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La verdad que los libros de 1 Samuel, 1 Reyes y también el primer libro de Crónicas o las Crónicas mencionan que David se rodeó de hombres sumamente valientes. Guerreros, hombres que no le temían para nada a la muerte, no le temían al peligro, no le temían a nada. Y esto me enseña que, que bueno fuera, si también nosotros nos rodeáramos de personas valientes. Que en esos momentos cuando estamos decaídos, ellos nos levanten. Porque David esto nos enseña. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 18, habla un poquito de uno de sus valientes. Pero de uno de esos valientes que sobresale por atreverse a tanto, por hacer tanto, por el reino de David. Y su nombre es Abisai. Así como tengo un amigo, él sabe quién es, porque él escucha mis reflexiones todos los días. Y su nombre es también Abisai. El nombre Abisai también tiene un significado interesante. Y significa padre de un don. Indudablemente que este Abisai tenía un don tremendo y era el don de la valentía. Era un guerrero. En el versículo 12 dice lo siguiente. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal. Escuche esto bien mi hermano, a dieciocho mil edomitas. No dice que tenía un ejército a su lado. No dice que él solo derrotó a dieciocho mil. No uno ni dos. Dieciocho mil. Pareciera un cuento de hadas, pero no mi hermano. Esto lo dice la Biblia. Pues este hombre, Abisai, era sobrino de David y hermano de Joab y Asael. Fue uno de los notables guerreros de David. Se mantuvo leal a David cuando éste era perseguido por Saúl en las montañas, en los valles, por las peñas y en las cuevas. Allí estuvo, no importando la situación, estuvo al lado de David hasta su muerte. Pero lo que más me llama la atención, mi hermano, de lo que dice de Abisai, es que fue un vencedor, no importó a dónde estaba. Porque la Biblia siempre asocia los valles a lugares peligrosos. Sin embargo, las conquistas las presenta en las montañas. Pero los valles son lugares inhóspitos y peligrosos. Y allí, en el valle, Dios le dio a Abisai la victoria. Que a través del valle, por donde hoy cruzas, por donde hoy te mueves, por donde hoy vives y por donde hoy pasas, Dios a ti, hermano querido, también te dé. Te dé su victoria. Aunque ande en valle de sombras o de sal, tú, oh Dios, me harás triunfar. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico que Dios te bendiga.